Hola, hola, chiquitas, más bailadoras de la noche, luis señor, que la estamos haciendo súper divertido, ¿no es que? Vamos a seguir bailando, abrimos de torqueta, sensación, presencia y tabomita noche de esta postura y de hoy, luis señor, le doy en esta voz, los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, ¡tres maestros, con el taquitos! ¡Tres maestros, con los maestros, con los maestros! ¡Eso, eso! ¡Ajámonos los hermanos! ¡Y tú no recuerdas el canto! ¡Ajámonos los hermanos! ¡Ajámonos! ¡Y tú no recuerdas el canto del norte! ¡Eso! ¡Tenganos una bulla! ¡Y la gente del Quito! ¡Y la gente que está aquí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Eso, eso! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Muy lindo! ¡Viva la fiesta de Chandonche! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y que viva el ritmo! Los patasientes están pasando un placer, un súper genio y sí señor, es un patata de las dos que vivimos aquí haciendo el marquinal. ¡Y que viva el ritmo, todos los maestros, venga! ¡Bravo! ¡Viva el ritmo! 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 ¡Viva el ritmo ¡Gracias!